...de Gregorio Papo Morales es el principal sospechoso. No vi absolutamente nada, dijo la amiga. Burgos fue detenida junto a Papo Morales en un motel de Itán Ramada el martes. Él fue denunciado por supuestamente acabar con la vida de Robert Marín de 23 años en el barrio San Pablo de Asunción. Refirió que en ese fatídico escenario no vio absolutamente nada. Oyó los disparos y se refugió. Se asustó pensando que su novio era la víctima del hecho. Según dijo, estaban en la zona con la intención de comprar sustancias ilícitas. Él es mi novio y no me maltrata, no es como dicen por ahí que me pega, que me tiene mal para nada. Yo estaba en la camioneta de mi novio y no vi absolutamente nada, solo que usé los disparos. Y luego salí corriendo porque me asusté, porque pensé que era mi novio, él estaba herido y no era él. Y entonces salí corriendo y luego vi que él salió y me subí en la camioneta y yo hasta ahí no sé nada, no vi nada tampoco. Porque todo ocurrió dentro del vehículo. Debido a sus comorbilidades, intervinientes acompañaron a Gregorio Papo Morales a un hospital para que luego sea trasladado a una audiencia indagatoria. El Ministerio Público imputó esta tarde a Morales por supuesto homicidio doloso, ya que es el principal sospechoso de un crimen cometido en el barrio San Pablo. Papo Morales tras su detención fue derivado al hospital debido a que se descompensó y sufre enfermedades de base. Presentó un cuadro de deshidratación, supuestamente, y presentó complicaciones relacionadas con su diabetes. Además, es adicto a las drogas. Este miércoles fue derivado a una sede de la Fiscalía con la intención de declarar ante el agente Hernán Rodríguez, que lo investiga por el crimen de un joven de 23 años en el barrio San Pablo. Su pareja, Cintia Burgos, habló sobre la escena del crimen. Aseguró que oyó disparos, pero que no vio nada. Él dice que no estaba armado. ¿Y los disparos entonces de dónde proviene? Según él, las otras dos personas estaban armadas. ¿En los que estaban en el vehículo negro, de valor negro? No, los que estaban adentro. Uno de ellos entró con la víctima, realmente. Dice que le metió una cachetada y le pegó con el arma acá en la cabeza. ¿A Gregorio? ¿A Gregorio, sí. ¿A Gregorio fue herido un culatazo? Sí, no, con el... ¿cómo se llama? Con la pistola, ¿verdad? Pero él utilizó una de esas armadas. Ahí es que él no sabe qué decir. Lo único que nosotros vemos es que hubo un solo disparo, según todos los que escucharon ahí. Un solo disparo, dijo la chica esa también y salieron. Y ustedes ven el video y se escucha un solo disparo. ¿Ahora está bajo los efectos de medicamentos? Sí, está totalmente bajo el efecto. ¿Tuvo un cuadro de deshidrataciones? Tuvo un cuadro de deshidratación, tiene un cuadro de neumonía y está con Parkinson y ahora está con las tinencias de peor todavía. Gregorio Papo Morales suma al menos 17 denuncias en los registros de la Policía Nacional. Cuenta con un largo historial delictivo y a pesar de esto circulaba libre con total tranquilidad. Gregorio Ramón Morales Macchi, de 42 años, registra 17 denuncias en el sistema de la Policía Nacional. Y los casos más sonados de Gregorio Papo Morales son. Fue procesado por el supuesto cobro de la bóveda de ABN Amrobank en el 2016, pero fue beneficiado con la suspensión condicional de procedimiento, previa donación de 80 millones de guaraníes a instituciones de beneficencia. Lo condenaron por estafa y adulteración de un cheque de 271 millones de guaraníes, que originalmente eran de 630 mil guaraníes, de la firma Conti Paraguay. El cheque fue cobrado en febrero del 2008. Fue acusado y condenado por una pena de 5 años y 6 meses de cárcel. Lideró una banda que adulteró dos cheques del MEC y uno del MAC por un valor de 900 millones de guaraníes. Y la fiscalía lo acusó por estafa, producción de documentos no autenticados y asociación criminal en el 2017. Su expareja lo denunció públicamente por amenaza de violencia doméstica. En el 2019 fue imputado por coacción grave, tentativa de homicidio doloso y violación de la ley de armas. Ahora se expone a una imputación por homicidio doloso al ser principal sospechoso por haber disparado contra un joven de 23 años en el barrio San Pablo de Asunción. ¡Suscríbete al canal!